Una joven llamada Nicole se hizo viral al contar su historia como consumidora de cigarrillos electrónicos más conocidos como vapeadores. Contó que sufrió un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias, una perforación en la tráquea o pulmón, por lo que Nicole lleva una semana en la clínica. Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital. Pero en un segundo ese aire te puede destruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro, yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape. Nicole invitó a sus seguidores a investigar acerca de los daños del vapeo, ya que cada vez hay más casos como el de ella. Los cardiólogos europeos han emitido una severa advertencia sobre los peligros de los cigarrillos electrónicos. Además, la Sociedad Americana contra el Cáncer indicó que el uso actual de cigarrillos electrónicos entre la juventud se ha incrementado en años recientes. ¿Qué opina del uso de vapeadores?